Cumbia sabrosa para seguir grabando la música de la máquina de estructura Estarando que la gente la pase sabroso en este ser musical Vámonos con música, esta noche Cumbia de Guatemala Báilala, báilala La cumbia barulera dedicado para el sayarín, el de las esceras Y un saludo para los plazuelos, para la plazuela rifa, la boquita El pelo, el puas y el piquín Ahí los saludos especiales ¡Venga! Todo el yeta, o branco, dios, pervín Firmación de Esparga ¡Vale, pingüino! ¡El humberto picoso! ¡Ándale, güera, simbolera! ¡El toro y el manchito! ¡Báilala, báilala! ¡Báilala, mi negra! ¡Báilala, báilala! ¡Báilala, mi negra! ¡Paname, niña, la mayo! ¡Ahora tomamos el viernes mayo! ¡Chulo el acordeón! ¡Chulo el acordeón! ¡La banda del Nalito y el june! ¡Cuándo yo baila la cumbia! ¡Ándale, chaleque! ¡Tiene la pena porque tiene esa brasura a la cumbia varolera! ¡Calay! ¡Báilala, mi negra! ¡Báilala, mi negra! ¡Báilala, mi negra! ¡Báilala, báilala! ¡Para mi compadre Ony! ¡Báilala, báilala! ¡La banda incorregible! ¡Chulo el acordeón! ¡Panapao! ¡Y su fecho! ¡Báilala, báilala! ¡Báilala, báilala! ¡Vinero, ven a bailar a cumbia! ¡Báilala, mi negra! ¡A normal, insturbios! ¡Para el ganzen! ¡Digo el gonzón! ¡Báilala, bailala! ¡Báilala, mi negra! ¡Báilala, bailala! ¡Hasta para mi compadre ony! ¡Báilala, bailala! ¡A regreso のさ andadas! ¡Para David y su hijo, las nombres de San Juan! Para el paquiao de la salsa Y mi niña Roots Para el Harry de Neza y la banda simonera El Pearson Mañana revista Malapa Cumbia, cumbia, cumbia En los callejones Vamos a ver a Juan del Trece Chulo de San Gordián Pa' allí ponte la cumbia callejera Pa' disfrutar los disturbios Bailala, bailala Pa' que la baile el Chay Bailala, bailala mi negro Bailala, bailala mi negro Bailala, bailala mi negro Chulo, sabroso Hasta para Charlie Y la mosca del amor Que sabor, Charlie Mi negro ven a bailar La cumbia Mi negro ven a bailar La cumbia La cumbia Ventemos en el ramal Pediendo cuatro vedas Ventemos en el ramal Pediendo cuatro vedas Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala mi negro Bailala, bailala Bailala mi negro Bailala, bailala Para Claudia y la CDK Tu sinóminos Pa' que nos saludan si no vino Para las CDK Y Claudia Que no vino Cómo ha de estar ahorita A lo mejor no me imagino Prima limón y papaya A los patones Nadie los amantalla Patones Oye A las reglas del flaco Y el japonés El pulque Calleario Puerto Para Mejado del Chico De los pillas Hasta para el Cucú Que quede la voz ardilla Bailala, bailala La voz ardilla Bailala, bailala Hola Soy Cucú Y me late la bola Bailala, bailala Bailala mi negro ¿Ya ves, güey? Chulo, San Gordión Ya cumplió La manga Cumbia Valudela Pa' los incorregibles El Cepolo y el Miguel Su CDK El Trentito y Mariel La organización Malaventurados Malaventurados Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Pasamos al Chuchini Norma Bailala, bailala Bailala, bailala Para la pitugina De César y sus pitubos Mi venida Porque mañana es la vida Más dame un saludito Con la voz perrona Bailala, bailala Al el pecho Y mi niña Pau En la cuadra de panaderos A huevo, percho Chulo, San Gordión Canto al amor de mi vida Una canción Hasta para el famoso Los duendes Que vive el tepito De lo mar Cumbia barulera Para afirmaciones marcas Todo el día está blanco Es el Ramón J.B. Un saludo para mi vieja Que le gusta la voz ardilla Para Jamie Hasta San Diego, California Del tepito Disturbio Bailala, bailala Bailala Chiquito Chiquito Para el Chiquilín El Ropetangas Las Edecanes Y la Chiquilina Que comen allá Que están de grandotes Para Panchito Disturbio Para los plazuelos Del Tintín Bailala, bailala Para mi amiga Melisa Que nos oye en el teléfono Bailala, bailala Chúpala mi negro Bailala, bailala Chúpala mi negro Vámonos A todos los patrones Y el famoso puerquito El Toto Para mi compadre Gaddafi Que no baila pero como chupa Para David y Leti De la estación Para Discos Pirata Records Y el tío Spermi La cumbia varonera Que tiene esa rosura La cumbia varonera Y bailala, bailala Bailala mi negro Bailala, bailala Bailala mi negro Adela Furcio Bailala, bailala Bailala mi negro Bailala mi negro Bailala mi negro Para el tazito y el pequeño Juan Para el tazito y su tazita Amor simonero Las tazitas del amor Bailala mi negro Bailala, bailala Bailala Juliet Bailala, bailala Bailala Juliet Bailala, bailala Es el campanero Chulo, sacordio Ahora vamos a luego A la voz de Rilla Hasta California Para Menos y Blanca Wow Se va ¿Y qué? Cumbia Parunera Para Marcela del Púas Amor del Güero Sonido Bailala, bailala Bailala mi negro Ahí está para Laura Bailala, bailala Sí Bailala, bailala Y las diablitas de Neza Bailala Señorita Laura Y las diablitas de Neza Qué bonito tema La cumbia barulera Una de las cumbias bien sabrosas Para la gente que está disfrutando De este set musical Continuamos Sonido Siboney Vamos a cuando